Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, hermana y madre. Jesús nos está diciendo que somos parte de su familia, detente a pensar en esto por un momento. Si seguimos a Jesús, cumplimos sus mandamientos y somos fieles a las enseñanzas de la Iglesia fundada por Cristo, nos convertimos en familia, hermanos y hermanas de Dios doloroso. En estos días, el mundo estaba observando para ver si Kate tendría un niño o una niña en Inglaterra, todos en algún momento en nuestras vidas hemos pensado cómo sería ser parte de la familia real, cómo nuestras vidas serían tan diferentes. Hoy Jesús nos está diciendo que no es un sueño, más bien es la verdad. Jesús es el rey de reyes, por lo tanto, si Jesús es el rey de reyes y Él nos llama familia, eso nos hace parte de la familia real de Dios. Si la reina de Inglaterra te da la oportunidad de convertirte en un príncipe o princesa, lo aceptarías? Jesús no solo te está ofreciendo un título terrenal, sino uno eterno. Ahora, la pregunta es, ¿vas a aceptar ser un hermano o hermana real de Jesús?